¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana, este programa de reflexión sobre la nueva constitución que transmitimos a través de nuestra señal experimental 11.2 en televisión abierta digital. Nuestro tema de hoy es la constitución y la participación ciudadana en su formulación, en sus deliberaciones. ¿Cómo estás Yasna? Les saludamos a todas y todos en este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana y aprovechamos de recordar, porque para efectos de la participación es muy importante también el acceso a la información que nuestro canal está transmitiendo todas las sesiones de la convención constitucional, así es que a través de nuestra señal ustedes pueden estar debidamente al tanto de lo que está ocurriendo en esa instancia inédita en la historia de nuestro país. Bueno, es una instancia que surge de un gran proceso de movilización que en su formalidad tiene tres momentos en los cuales se convoca a la ciudadanía a participar, primero para pronunciarse sobre la constitución, segundo para elegir a los convencionales, y tercero para realizar un plebiscito para pronunciarse sobre el texto que va a emanar de esa instancia. Ahora, esto no es una característica muy propia de Chile, o sea, a pesar de que comparativamente esta ha sido en las últimas décadas una de las democracias más estables del continente, se caracteriza también por un bajo nivel de participación ciudadana y por una baja confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Hay un estudio de la OCDE del año dos mil diecisiete que plantea la necesidad de avanzar a su gobierno abierto, que tenga una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano, que utilice mecanismos y medidas innovadoras para incrementar la transparencia del gobierno y ampliar la participación ciudadana. ¿Puede la convención ayudarnos a realizar ese tránsito hacia un país donde la participación ciudadana esté mucho más consagrada? Hay un compromiso de los convencionales en el sentido de incorporar la mayor posibilidad en número y canales de participación ciudadana posibles. Se constituyó ya esta Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, que se compromete además a promover una participación de carácter incidente, vinculante, deliberativa. Pero efectivamente, como reseña Pato López, tenemos una larga trayectoria histórica de una democracia muy elitaria, poco revitalizada justamente por mecanismos de participación solamente, ausencia completa de democracia directa, y que se contextualiza además en un marco de lo que en general los intelectuales del mundo han denominado como la crisis de la democracia representativa. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo lo resolvemos a través de nuestra nueva Constitución? Son algunas de las interrogantes que les queremos hacer a nuestros tremendos invitados de hoy día en nuestro programa Palabra Ciudadana. Bueno, vamos a comenzar saludando a Octavio Bendaño, sociólogo, doctor en Ciencia Política, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la FACSO, de nuestra Universidad de Chile. Profesor Bendaño, bienvenido a Palabra Ciudadana. Patricio y Jasna, buenas tardes, y un placer estar con ustedes en esta ocasión para poder compartir algunos puntos de vista. Gracias, bienvenida también María Cristina Escudero, ella es abogada, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, doctora también en ciencias políticas de la Universidad Católica, y profesora de nuestro Instituto de Asuntos Públicos en la Universidad de Chile. ¿Qué tal María Cristina? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a ustedes también. Y nos acompaña también Octavio del Favero, director ejecutivo de Ciudadanía Inteligente, abogado de la Universidad de Chile, y máster en Política Comparada de la London School of Economics. Muy bienvenido Octavio a este capítulo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y a María Cristina y al tocayo Octavio por compartir en esta conversación. Bueno, antes de comenzar la conversación, les quiero invitar a revisar el artículo que motiva el debate del capítulo de hoy. Vamos a verlo. Hoy, en Palabra Ciudadana. Abordaremos el capítulo 1 de la actual Constitución referido a las bases de la institucionalidad. En particular, conversaremos a partir del artículo 1 que señala Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación, y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. No podríamos llamar motivación al debate, porque la ausencia de mecanismos de participación en nuestra Constitución languidece por todos lados, pero bueno, veamos cómo avanzamos en esto. Me gustaría consultar primero a María Cristina Escudero, que participó en un inicial, incipiente proceso constituyente durante, o hacia finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en que se promovieron estos cabildos autoconvocados, alcanzó a sistematizarse el producto de ese debate, y a la luz del proceso constituyente que tenemos hoy día, me gustaría conocer qué experiencia se puede extraer de aquel incipiente proceso para poder aprovecharse en el debate de la actual convención. Hola, muchas gracias, y muy pertinente hacer, evocar esa experiencia que tuvimos como país en los encuentros autoconvocados y los cabildos que se hicieron en el 2016, porque creo que fue, no el despertar, porque efectivamente Chile ha tenido cierta capacidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones a través de mecanismos participativos, a nivel municipal, ¿verdad?, y también en ciertas políticas públicas. Hay ciertas experiencias en evaluación medioambiental, y en otras instancias, en la gobernación, etcétera. Entonces, pero esa experiencia en particular fue muy interesante, porque contrario a todo lo que se dijo en ese momento, fue muy participativo. Fue comparativamente con otros procesos constituyentes en la región, fue mucho más participativo. Si nosotros miramos el caso de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, los porcentajes de participación que se dijeron procesos constituyentes participativos, no alcanzó el 1%, incluso no alcanzó el 0,1% en algunas partes. Y en Chile alcanzó al 1,2%, y eso da muestra de la voluntad que tiene la ciudadanía de involucrarse en los procesos de toma de decisiones. En ese entonces, el proceso era mucho más incierto de lo que es ahora, ¿verdad? La ciudadanía quería un proceso constituyente, quería una asamblea constituyente, pero de cierta manera sabía que eso no iba a pasar. Igual fue a participar en esos cabildos. Y ahí salieron cosas muy interesantes que son muy vigentes en la actualidad. Salió la relevancia que tienen los derechos económicos, sociales y culturales, y la forma como la ciudadanía los ve, con un rol más activo del Estado. Salieron instituciones interesantes también como la Defensoría del Pueblo, los mecanismos de participación ciudadana, muy priorizados en la agenda. También el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente, como uno de los ejes de interés de la ciudadanía que tenía que estar en la Constitución. Y quizás lo más que yo rescato enormemente de esa experiencia, fue que la ciudadanía, aquellos 200.000 personas que tomaron todo ese tiempo para participar, lo hizo en clave constitucional. ¿Verdad? Contrario a todos los escépticos, ¿verdad? Lo hizo discutiendo ordenadamente, deliberando ordenadamente, sobre temas constitucionales. Y creo que eso fue muy rescatable, ese material no debiese archivarse, debiésemos revisitarlo, porque además son las mismas demandas que están en la ciudadanía, en las calles, son lo mismo que salen las encuestas como prioridades de los chilenos, por lo tanto creo que es un buen documento de inicio, obviamente hay que hacer otras instancias de participación en el proceso constituyente, pero es un buen pie de inicio. No quedó un poco corto, María Cristina, a la luz de este nuevo escenario, si no quedó un poco corto, a la luz de este nuevo escenario, que además marcó una nueva medida de lo posible. Yo no sé si se quedó corto, porque eso era un eslabón dentro de un proceso más largo, ¿verdad? Y como eslabón creo que marcó un antes y un después, cuando se vio esta efervescencia por participar, que de hecho podría haber participado más gente, pero recuerdan que hubo una discusión política, si se alargaba o no se alargaban los cabildos, y se decidió que sí, pero por una semana, entonces en realidad fue no. Y creo que lo que pasó es que quedó desfasado con el proceso actual. Yo creo y tiendo a pensar que si replicamos esa experiencia, que yo técnicamente no se puede hacer tal cual, pero si hacemos algo similar, se van a repetir un poco los resultados de lo que ahí ocurrió, si es que si éramos con una metodología parecida. Ahora, los mecanismos de participación son múltiples en un proceso constituyente, y esa es una discusión, ¿verdad? ¿Cómo puede intervenir la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones de la Convención? Y otra discusión es, ¿qué mecanismos de participación podemos involucrar? Acordándome del artículo primero que acaban de leer de la Constitución, ¿verdad? ¿Se pueden involucrar en el futuro para incentivar la participación en el sistema político que vamos a implementar después de promulgar la nueva Constitución? Sí, en esa línea quería preguntarle a Octavio Abendaño, porque antes de la elección había un debate respecto a cómo debía darse la Convención, y si se debía ir más allá de lo que hasta el momento hemos entendido por participación ciudadana, es decir, por ejemplo, citar a expertos o a representantes a dar su punto de vista sobre determinados temas, innovar, ir mucho más allá, y en las últimas semanas no solo los convencionales, sino también expertos y académicos se han referido al punto. Ahí, Octavio, quería preguntarle en dos niveles. Primero, respecto a la viabilidad de algo así, en el entendido que el trabajo de la Convención ya es complejo y tiene plazos acotados, pero en segundo lugar, ¿qué cambiaría cualitativamente, más allá de la conclusión final de la redacción, si es que el proceso de escritura tiene una incorporación mucho más activa de las ciudadanas y ciudadanos? Sería muy relevante en este momento promover la participación a escala nacional, y sobre todo aprovechando ofertas que se han formulado desde el mundo académico, a propósito del ofrecimiento que hicieron los redactores, que hizo el Consejo de Rectores, de facilitar las instalaciones de las distintas universidades a nivel nacional, que serían, que permitirían precisamente generar espacios de participación. Eso sería muy relevante, es necesario generar instancias consultivas o participativas que en cierta medida repliquen lo que fue la experiencia de los cabildos autoconvocados, llevado a cabo el año 2016, incluso cabildos autoconvocados, pero que fueron mucho más informales que se desarrollaron en los días posteriores al inicio del estallido social. Recuerdo, entre fines de octubre y fines de noviembre, se llevaron a cabo en la región metropolitana, al menos, y también en las principales ciudades del país, una serie de cabildos que, a diferencia de los cabildos del 2016, eran mucho más informales, que no ofrecían la posibilidad de sistematizar o de recopilar de manera adecuada esa información. Acá se podría replicar esa experiencia del 2016, tomando en cuenta de que existen ciertas condiciones institucionales que permitirían recopilar y sistematizar esa información. Información, desde luego, que lo más probable, como lo decía María Cristina, reafirme lo que se ha estado planteando desde el año 2016, que se ha estado registrando a nivel de estudios de opinión pública, y que ha estado presente en las principales demandas formuladas por la ciudadanía desde el año 2019 hasta la fecha. Lo más probable es que se reafirme eso, que no encontremos elementos novedosos, o que vayan más allá de los contenidos y las demandas que ya la ciudadanía ha formulado, pero serviría al menos para asegurar, por un lado, mayor legitimidad del proceso. Ya existe cierto grado de legitimidad con lo que fue la alta participación y la adhesión de la opción a prueba en el plebiscito del 25 de octubre, pero eso permitiría reforzar en este nuevo escenario mayor legitimidad del proceso. Y, por otro lado, no está mal involucrar a la ciudadanía en este proceso de discusión y al mismo tiempo en ejercicios deliberativos que van a ser igualmente aportativos para la reflexión y la posterior redacción del nuevo texto constitucional. En ese sentido, considero bastante valiosa la posibilidad de replicar ese tipo de experiencia en el actual escenario, tomando en cuenta también los plazos, tomando en cuenta las premuras y tomando en cuenta las complejidades que ha ido experimentando el proceso desde la instalación de la Convención hasta nuestros días, desde que se instala la Convención hasta nuestros días, hemos visto algunas situaciones que yo las considero normales dentro de un proceso que es inédito en la historia política de nuestro país. Octavio del Favero, en su condición de abogado también de ciudadanía inteligente, hay una restricción que se ha prestado para debate y es el mecanismo de los dos tercios como límite o como quórum para la toma de decisiones constitucionales. Y se ha planteado sortear las limitaciones que ello podría generar en el sentido de que se pudiera llegar a trabar un acuerdo por no conseguirse ese quórum, por la vía de participación ciudadana vinculante, por ejemplo, encuestas deliberativas, algún tipo de plebiscito, etcétera. Sería interesante conocer desde el punto de vista jurídico si las reglas establecidas para la actual Convención admiten ese tipo de mecanismos y si la experiencia comparada nos arroja lecciones al respecto. Bueno, yo como María Cristina y Octavio también creo que efectivamente la participación tiene que jugar un rol fundamental a lo largo del proceso. Y que justamente uno de los, respecto a la pregunta de Patricio, como qué podría agregar, además de que creo que hay una como masa crítica en la sociedad chilena, hay una diversidad, una cantidad enorme de conocimiento que sería de mucha riqueza para aportar a la discusión. Y en ese sentido estoy de acuerdo que la participación toma tiempo, pero también creo que puede ser de una gran ayuda para el trabajo que se tiene que desarrollar. También creo que puede justamente cumplir una función de, de pronto, o poner sobre la mesa puntos de vista que pueden generar espacios o tierras comunes para las fuerzas políticas representadas al interior de la convención. Es decir, a veces los incentivos de la representación o de la interacción política dentro de un órgano pueden ser distintos a lo que quizás espera la ciudadanía y ahí la participación puede poner sobre la mesa propuestas, ideas que generen espacios de acuerdo y por lo tanto destraen. En cuanto a las posibilidades de hacer plebiscitos o ocupar ese mecanismo en particular, no estoy seguro de la interpretación de si es posible o no, es decir, si es posible hacerlo directamente, por ejemplo, en el reglamento, o si implicaría una reforma constitucional. No tengo una opinión formada técnica al respecto. Pero, de todas maneras, yo, y como organización, no solo personalmente, no somos muy fan de mecanismos de democracia directa que son establecidos desde arriba, es decir, que son las autoridades políticas las que definen las alternativas a disposición de la ciudadanía a elegir, porque la agenda, en el fondo, las posibilidades ya vienen predefinidas por los representantes. Entonces, a nosotros nos parece que, por ejemplo, puede ser más adecuado un mecanismo de participación de iniciativa popular de norma que permitiera a la ciudadanía a través de firma o de la conformación de propuestas conjuntas de poner en la agenda de la convención soluciones alternativas. De esa forma, la fuerza y el empuje de la propuesta que podría destrabar un conflicto o algo así, viene desde la ciudadanía y no está predefinido a la alternativa establecida previamente por las autoridades. Yo creo que ese es un camino en que la representación que finalmente está a cargo de la convención se alimenta, se ensancha, se enriquece de más puntos de vista de los que están actualmente. En ese sentido, yo creo que como mecanismo de destrabe y de participación, al menos desde nuestra organización y un poco mirando también lo que es la experiencia con esos mecanismos, siempre preferimos lo que viene desde abajo hacia arriba como mecanismo de ampliar la conversación hacia la ciudadanía en los espacios de representación. Bueno, vamos a conocer un caso de una organización social que además logró elegir a un convencional constituyente, es la agrupación Yo Cuido y recogimos el testimonio de Virginia Aguirre, presidenta de esa entidad que fue creada en 2018, a partir de la necesidad de mostrar estas necesidades de personas que asumen el cuidado de manera informal, de manera no remunerada y que lograron a partir de su organización en torno a una causa específica, una interlocución directa en la convención constituyente. Este es el testimonio de Virginia Aguirre. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Aguirre y soy la presidenta en este momento de la asociación Yo Cuido, la cual es una organización sin fines de lucro cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las cuidadoras informales y principales en realidad de personas en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave, enfermedad rara, condición diferente en el fondo. Nuestro objetivo principal como asociación es dar a conocer y visibilizar las necesidades de las y los cuidadores informales en Chile otorgándoles no cierto soporte, herramientas necesarias para asegurar su inclusión en la sociedad. La labor del cuidado en sí debiera ser reconocida como un trabajo porque la verdad es que recae la labor fundamental del cuidado generalmente es la mujer que queda en la casa o obviamente la mamá si es un niño con dependencia mujeres profesionales a su vez que dejan de trabajar de ejercer su profesión por dedicarse al cuidado miles de motivos que el Estado chileno debería reconocer en ello por lo tanto como un trabajo como que debiera ser remunerado de alguna forma compensado de alguna forma porque esto menoscaba la salud mental de una manera pero gigantesca en la cuidadora y en su entorno en la familia en el año dos mil diecinueve logramos ingresar una modificación de ley que es la veinte mil cuatro veintidós al parlamento a la cámara de diputados en sí esta ley no es cierto esta modificación de ley fue aprobada por unanimidad el cien por ciento de los diputados estuvieron completamente de acuerdo en la modificación claro esta ley pasó al senado y de allí hemos no cierto luchado para que no quede durmiendo la verdad porque nos pilló después el estallido social nos pilló la pandemia y todo eso y no ha podido dar luces referente a la modificación de ley o sea una aprobación total por lo tanto hemos seguido en la lucha con otras autoridades entidades visibilizando educando a las cuidadoras por nuestro lado no hemos parado no es cierto de de hacernos visible la academia que ha sido un gran aporte para la organización creando convenios con las carreras principales estamos no es cierto eh ligadas a ella con beneficios muy importantes para las personas de cuidado nuestra como para las mismas cuidadoras que son las que son el foco de nuestra organización escuchábamos a Virginia Aguirre es evidente que la información también que circuló durante la campaña permitió la elección de otros referentes a los cuales no estábamos acostumbrados esta fue una elección donde no hubo una proporción por ejemplo entre el peso del dinero y las decisiones electorales de las personas y ya es una es una característica interesante yo me quiero quedar María Cristina en el tema de la información porque para poder participar hay que saber uno de los temas importantes durante los primeros días de la convención es de qué modo se hacen circular los contenidos o las discusiones de la convención hay un acento hay una preocupación de hecho se creó también una una comisión de comunicaciones en la convención que no es algo que tenga una equivalencia en por ejemplo el parlamento chileno quería preguntar sobre eso porque hemos visto en el pasado que cuando las personas no tienen acceso a la información difícilmente pueden participar y en este caso puntual quería preguntarte cómo ves que se está desarrollando este proceso cuando bueno dependiendo de las brechas tecnológicas las brechas sociales las brechas geográficas a veces la posibilidad de acceder y actos seguidos de participar no son tan equitativas y toca un muy buen punto porque en realidad una de las condiciones de la participación en cualquier instancia de toma de decisiones es la transparencia con la cual ocurre la conversación y por lo tanto la capacidad que tiene la ciudadanía común en informarse para participar ¿cómo lo veo yo? yo veo la convención primero un llamado no hay que estresarse la convención se está instalando lleva muy poco tiene que resolver muchos temas prácticos que es normal que hasta el momento los ha ido resolviendo uno a uno y contrario a lo que se decía con anterioridad la verdad es que lo ha hecho bastante rápido ha fijado comisiones para hacer el reglamento se siguen sus propias sus propias decisiones en un mes vamos a tener un borrador del reglamento entonces se han ido resolviendo temas y uno de esos temas prácticos es el tema de la información y la transparencia ha habido tensiones con la prensa porque no ha habido donde poner a la prensa y son cosas que tiene que ir resolviendo la convención dado los espacios los aforos etcétera pero hay hartas cosas que hay que considerar cuando la la convención esté diseñando sus procesos de participación hay ciertos principios que deben cuidar y esos principios están muy relacionados con la información y la transparencia con la que actúe uno de esos es que un principio de igualdad para participar o sea toda la ciudadanía tiene que saber cómo cuándo y sobre qué se puede participar en un momento dado o sea cuándo cuándo se produce la participación entre la semana uno y diez por ejemplo con qué mecanismo cómo me inscribo cómo me seleccionan todas esas cosas son parte de la transparencia y la información que tiene que tener la ciudadanía para que después no digan que es como una cocina de participación porque estamos en un ambiente en el cual hay mucha desconfianza y la otra otro principio muy importante es la la oportunidad de esa participación que está ligado con lo anterior pero la participación para que sea incidente que son dos cosas que van de la mano que no es lo mismo que vinculante para que sea incidente para que importe a la convención la convención tiene que saber o sea la ciudadanía tiene que saber que lo que está participando el mecanismo que se ocupe probablemente van a ser de distintos tipos se está generando en un momento en que la convención lo va a tomar lo va a considerar y después va a decir si sí o si no y por qué todo eso es información relevante porque para ir siguiendo la discusión aquí hay un peso sobre la ciudadanía muy importante porque no le podemos poner sobre la mesa a 17 millones de personas lo que se está discutiendo pero tiene que haber una apertura suficiente para que el que quiera pueda acceder a esa información ¿verdad? en una forma en que también sepa que va a ser incidente o sea oportuna que yo voy a opinar el día X y la convención tres días después va a tomar todo lo que se produjo de ese tema y lo va a leer y va a decir que sí que no y va a deliberar sobre eso eso es que sea incidente que importe es más complejo que sea vinculante que es un tema que salió en la ronda de preguntas pasadas porque la participación de este tipo ya sea en cabildos por propuestas ¿verdad? más deliberativas no dice una sola cosa para que sea mandatorio tiene que haber como una decisión bien precisa ¿verdad? sí o no a algo ¿verdad? y eso claro es vinculante incluso si no lo fuera es como imposible resistir ¿verdad? políticamente incorrecto ir en un sentido correcto contrario pero para la participación que es más difusa es decir que distintos grupos van a comentar sobre algo eso se sistematiza se dicen las distintas visiones y eso se se hace para que sea incidente y para eso la información es muy importante porque si no no sirve no llega a ser incidente o sea puedo yo llegar con una estupenda idea de mis 10 cabildos en mi comuna pero cuando ya se tomó la decisión o ya no se va a deliberar sobre eso ¿verdad? y eso es algo que tiene que estar muy claro en el reglamento para que la gente sepa ¿ya? y muy claro no solamente en el reglamento sino en una parte visible en una página web donde la gente va viendo en qué quiere participar y en qué no y con qué posibilidades Octavio Avendaño eso desde el punto de vista del procedimiento durante la convención pero también hay que pensar en hacia qué tipo de régimen político por ejemplo vamos a llegar y con qué mecanismos de participación independientemente del régimen tienen que existir de manera permanente como estructurales porque es la única respuesta según dicen casi todos los autores a esta crisis de representación que plantea una democracia liberal como la hemos conocido hasta ahora y no olvidar que este proceso es fruto de un estallido social que además ha recorrido el mundo entero esto desde 2009 con la crisis económica en Estados Unidos generó un Wall Street Occupy la primavera árabe en fin el movimiento de los indignados en España y en Latinoamérica Chile ha sido uno más respecto de Ecuador Colombia ahora Brasil o sea esto es un proceso de explosión participativa que habrá que canalizar no solo durante el proceso constitucional en las consultas en la participación extra convención propiamente tal sino que tiene que quedar establecido en una institucionalidad entonces ahí yo creo que la sociología nos puede iluminar mucho respecto a cómo canalizar los movimientos sociales Yasma para responder esta pregunta quisiera partir retomando algunos de los antecedentes que formuló María Cristina en su intervención anterior respecto de los planos de la participación y de las dificultades tanto estructurales como de tipo cultural que se van a ir generando partiendo por la brecha tecnológica que ya lo vimos en el 2016 hubo sectores que no participaron básicamente por problemas de acceso y de uso de la tecnología principalmente sectores de la tercera edad en comunas populares de la región metropolitana y de otras ciudades del país entonces hay ahí un problema no menor que hay que resolver respecto de la brecha tecnológica en algún momento del 2016 me entrevistaron a mí a propósito de lo que estaba ocurriendo con los cabildos y yo plantee esa inquietud esa preocupación porque se veía se veía en algunos sectores o algunas comunas del Gran Santiago y de otras regiones del país luego los planos si la participación va a estar remitida al plano individual o va a estar remitida a fomentar la acción de tipo colectiva o la participación asociativa que es la que observamos constantemente en el proceso legislativo debido a la capacidad de incidencia que desarrollan muchas veces los grupos de interés en el proceso legislativo cuando se presenta cualquier proyecto de ley vamos a observar una gran cantidad de actores que están intentando intervenir e incidir en los resultados de ese proyecto de ley en el Congreso Nacional vamos a observar organizaciones empresariales organizaciones ciudadanas vamos a observar organizaciones de trabajadores en fin una infinidad de asociaciones organizaciones o de grupos de interés que lo más probable también se repliquen en esta ocasión y yendo a a a lo que tú me preguntabas directamente Yanna obviamente que se debiera contemplar a nivel de lo que va a ser la estructura institucional y los nuevos mecanismos de participación la combinación entre una participación que está orientada hacia hacia la elección de representantes y mecanismos de democracia directa eso es necesario de lograr combinar en la actualidad no existen condiciones que permitan esa combinación no no tenemos plebiscitos vinculantes garantizados en la constitución en nuestra constitución como si existen en Uruguay por ejemplo donde desde el proceso de recuperación democrática los uruguayos han asistido a una serie de procesos de tipo plebiscitarios que han sido convocados por las autoridades y en ocasiones también han sido convocados por la propia ciudadanía para poder resolver diferencias que muchas veces se producen por ejemplo entre el Congreso Nacional y el gobierno de turno en Suiza en Italia también en Italia también es muy frecuente convocar a la ciudadanía para resolver temas de índole local o bien temas que tienen que ver con asuntos de carácter más nacional eso no lo tenemos en nuestro país y es necesario tomando en cuenta los antecedentes ya señalados de lo que ha sido este posicionamiento de un sector de la ciudadanía en los territorios en el espacio público desde el año 2009 o desde el año 2011 en adelante tener que establecer esta combinación garantizar en la constitución formas de participación directa de democracia directa pero también sin desconocer la importancia que tiene hoy día la representación y que va a seguir teniendo la representación en los próximos años en virtud de lo mismo también quisiera quisiera insistir en que desde luego habrá que evaluar cuáles son aquellas formas o mecanismos de participación más efectivos o que más espera la ciudadanía estén garantizados si van a ser plebiscitos si van a ser otro tipo de consultas si van a ser formas de participación a nivel de los municipios a nivel de los territorios que es algo que se ha venido planteando también antes incluso del estallido del 2019 recordemos que antes del estallido del 2019 había una serie de organizaciones o existieron una serie de organizaciones que se fueron configurando y que hoy día incluso están representadas en la convención gracias a la lucha en los territorios normalmente por causas de carácter ambiental o simplemente por defensa de tipo territorial eso esa forma de participación también habrá que contemplarla a futuro o en el marco de la discusión que se va a dar dentro de la convención al momento de definir cuáles van a ser los mecanismos de participación que van a quedar garantizados o establecidos hay algo que no puedo dejar pasar a propósito de lo que establece el artículo 1 es bastante confuso desde el punto de vista de la participación pero mucho más confuso desde el punto de vista de la integración porque el concepto de integración que se plantea en la constitución va por el lado de asegurar la convivencia y evitar la conflictividad social la sociedad chilena en los años 90 y parte de los 2000 fue una sociedad bastante reticente a las situaciones de conflictividad evitaba el conflicto evitaba cualquier forma de participación que generara controversias y que simplemente pudiera pudiera desembocar en situaciones de conflictividad a partir del año 2011 podríamos decir que la sociedad chilena se ha transformado en una sociedad mucho más tolerante a las situaciones de conflictividad se ha producido un aprendizaje y ese aprendizaje ha permitido entre otras cosas generar nuevos espacios nuevas instancias de participación y de posicionamiento en el espacio público la idea de integración tendría que ser mucho más amplia y no solamente tener esta visión de generar una convivencia para evitar la conflictividad que es algo que se venía planteando incluso antes de la constitución del 80 antes de ser redactada la constitución del 80 por grupos nacionalistas o sectores de la derecha más conservadora que siempre fomentaron una idea de integración nacional pero en ese sentido en esa dirección Sí, bueno así como la situación sanitaria nos demostró que parece que la salud de cada uno de nosotros depende de factores estructurales algo parecido ocurre con la participación o sea seguimos teniendo incluso en el contexto actual una serie de brechas que hacen que la participación sea diferente sea disímil incluso podríamos avanzar en todos estos mecanismos por ejemplo el del el del plebiscito o las consultas y eso podría mantenerse y dependiendo de los de los lugares la participación de la ciudadanía podría ser porcentualmente mucho mejor esto obedece seguramente no solamente una cosa literal sino vuelvo a insistir a los factores estructurales quería preguntarle a Octavio del Favero cómo ve ese factor porque parece que también en un país desigual como el nuestro la vocación por la participación o incluso las posibilidades de participación están desigualmente distribuidas y yo creo que eso es un punto que apunta o se refiere muy directamente a lo que refería Jasna respecto a este diagnóstico sobre una crisis de la democracia representativa yo creo que tiene que ver justamente porque los dispositivos los mecanismos que hoy día tenemos las condiciones para su ejercicio en el fondo no permiten resolver ciertas desigualdades más estructurales como tú decías Patricio a la hora de participar y efectivamente influir y bueno ahí son muchos factores los que hay que hacerse cargo en todo caso a lo menos hemos visto en el plebiscito que hubo un aumento en la participación y eso probablemente tiene que ver mucho con la idea de que hay algo en juego o sea cuando se mira actitudes relacionadas al abstencionismo muchas veces es la idea de que el voto no tiene una significancia es decir que no hay nada en disputa o que el sistema político en general no va a ser capaz como de transformar la realidad o la vida de las personas y eso yo creo que es un punto que hay que atender muy directamente es decir la política tiene que volver a ganar relevancia y eso tiene mucho que ver con las reformas constitucionales que hagamos ahora en que la política se revitalice y sea el espacio donde en verdad vayamos procesando los cambios y las diferencias y también quería referirme creo que a cosas que tienen relación con lo que habla María Cristina y Octavio en el sentido de que respecto a la información yo creo que eso también es un factor que repercute en la participación en las distintas formas de participación y un desafío muy grande que va a tener la convención y en realidad como las instituciones del estado en general es que esa información también sea accesible o sea no basta solamente con transparentar cosas y publicar y publicar excel o pdf que es fundamental sino que también se haga en un lenguaje no sólo que entendamos que estudiamos derechos que además tenemos un problema serio de comunicación sino que sea más accesible a distintas personas y yo creo que eso eso es fundamental y de nuevo yo creo que existe la necesidad de en el cambio constitucional y respecto a lo que le preguntaban Octavio anteriormente de reforzar tanto la participación como la representación o sea ambos factores tienen que verse fortalecidos después de este proceso y en el plano de la representación tiene que ver con la posibilidad de que la diversidad de la ciudadanía se pueda ver no sólo ideológicamente sino también descriptivamente en los espacios de toma de decisiones que existe un vínculo más cercano entre quienes van a estar representándonos y la diversidad de la sociedad chilena yo creo que eso es un factor que vincula que genera un vínculo con los procesos políticos y por lo tanto incentiva la participación en ese sentido hay alguna evidencia que señala que para la población en Chile es particularmente relevante a la hora de pensar en el territorio es decir que las personas que se quieren representar a determinados grupos sean del lugar en el cual se están postulando y también por supuesto la participación es decir los mecanismos de democracia directa tienen la posibilidad de revitalizar la participación ampliar los espacios de toma de decisiones de la ciudadanía y revitalizar ese ejercicio yo creo que esos son factores que influyen y que podrían marcar una diferencia en el nuevo cuadro constitucional para también combatir ciertas formas de desigualdad a la hora de participar en Chile en este horizonte de establecer mecanismos de participación permanente e incluso de democracia directa permanente en una futura constitución habíamos mencionado en la intervención de Octavio Avendaño ejemplos como el de Uruguay yo mencionaba Suiza porque allí se realizan como cuatro plebiscitos anuales de 15 materias distintas a veces incluso para ir resolviendo no a través de un parlamento a veces muy distante de la gente sino que directamente pero en Latinoamérica nos encontramos con algunas limitaciones de democracia directa que es la desigual participación como decía Pat sobre todo estratificada por ejemplo llamó mucho la atención que la propia elección de convencionales constituyentes tuviera una participación menor a la del plebiscito más allá de la pandemia se realizaron en momentos de incidencia de la pandemia más o menos parecidos sin embargo bajó la participación y generalmente esta participación además subrepresentan los sectores más populares entonces cómo se combina una suerte como de cultura participativa con estructuras instituciones que le abran paso cómo se retroalimentan María Cristina bien vamos a hacer así como algunas clasificaciones aquí viene la parte profesora que me para ver si podemos explicar mejor cómo sería una democracia con mecanismos de participación primero hay que distinguir o sea hay que precisar a qué nos referimos con estos mecanismos y su relación con las instituciones representativas estos son mecanismos que vienen a complementar la representación no a sustituirla por ejemplo en el mismo caso tú que mencionas suizo no es que la ciudadanía decida algo sin el parlamento de hecho lo hace con el parlamento son plebiscitos que por ejemplo si la ciudadanía junta firma porque quiere un proyecto de ley esto va al parlamento el parlamento lo recibe tiene que convocar ese plebiscito pero puede proponer un proyecto paralelo puede proponer reformas a ese proyecto y levantar otro y se plebiscitan los dos se hace con el parlamento si lo hace hay cosas que se gatillan automáticamente decisiones muy importantes del parlamento que se tienen que consultar a la ciudadanía pero esos temas no se consultan a no ser que el parlamento haya decidido algo sobre ellas entonces el parlamento nunca queda fuera del proceso de toma de decisiones los revocatorios de ley por ejemplo hace una ley y la ciudadanía tiene tiempo para analizar esa ley juntar firmas si no le gusta y consultarle a la ciudadanía si se promulga o no se promulga esa ley pero para hacer eso tiene que haber una ley primero o sea el parlamento se pronunció entonces son mecanismos que complementan e incentivan una mejor representación porque el parlamento no va a hacer algo que va a perder seguro con la ciudadanía entonces encadena su decisión también con una suerte de voluntad popular previa como tomando la temperatura como lo que les pasó a los uruguayos con el plebiscito de privatizaciones deciden las privatizaciones pero la ciudadanía se lo revoca entonces piensa dos veces si es que va a ser algo que no puede convencer a la ciudadanía que se quede porque el costo político es muy alto entonces son complementos no son nos chocan y cuando esto se convierte en mecanismos que desplazan los órganos representativos entonces tenemos un problema porque se puede concentrar el poder peligrosamente en una sola persona que utiliza esos mecanismos y en vez de tener más democracia vamos a tener menos entonces por eso tienen que ser complementarios estoy hablando sobre todo de los referéndums y los plebiscitos ese tipo de mecanismos luego tenemos democracia de los mecanismos mismos hay mecanismos que son de democracia directa lo que nosotros conocemos como democracia directa porque es más común escucharlo y eso tiene que ver con referéndum y el voto y hay otros mecanismos que son de democracia participativa que son asociativos como decía Octavio que requieren deliberación de la ciudadanía y estos es como un músculo o sea ambos son como un músculo no es que de un día para otro como vamos al gimnasio ponemos el mecanismo de participación y vamos a empezar a correr a 100 kilómetros por hora inmediatamente no vamos a tener que entrenar y en la medida que esto vaya funcionando entonces se va adquiriendo cierta capacidad de la ciudadanía de ir entendiendo hasta qué punto esto vale la pena o no vale la pena participar por eso es importante el diseño porque tiene que valer la pena participar y estructuralmente bueno en Chile tenemos un problema con la participación electoral la del voto de cómo la gente se entiende con el voto eso tenemos que generar ciertas mejores expectativas de la ciudadanía con respecto a esa participación para que la ciudadanía vaya y vote lo que pasó con los convencionales yo no lo veo tan estresante porque está dentro de los parámetros no fue a la baja sino que se mantuvo en una tendencia nacional que teníamos en una elección súper complicada con muchas autoridades mucha información cruzada muy confusa pandemia verdad o sea de hecho yo creo que estuvo bien la participación ya con todo esto que te estoy mencionando entonces cuando nosotros hablamos ya cómo generamos esta musculatura entonces va es la interacción de muchos mecanismos con sus instituciones esta participación que es más deliberativa o asociativa verdad cuando es en el plano local e incide directamente sobre bienes y servicios que le va a tocar a esa comunidad que va a ir a participar por ejemplo presupuestos municipales ciertas políticas públicas que se hacen a través del municipio y que tienen cierto rango de todavía de decisión de cómo se van a implementar eso suele resultar muy bien y la ciudadanía se involucra y Chile ha tenido ciertos casos como se invertían dineros locales en espacios públicos si querían luminarias querían una plaza cuando no funcionó muy bien en los FMR o sea que también funcionaron pero en los FMR que tienen estos fondos regionales verdad las autoridades de arriba decían tenemos 10 millones de pesos para una piscina y bueno la municipalidad podría tener muchas muchas carencias pero se ganaba para hacer una piscina entonces era piscina eso es lo que debiésemos tratar de evitar en cambio si entre entre ese fondo que se concursa y para qué se va a ocupar se proponen mecanismos de participación ciudadanas que sean incidentes o sea que que sean oportunos que la ciudadanía vea por qué se ha decidido una cosa u otra entonces la ciudadanía sí va a participar porque su participación va a ser importante y eso no se ve en el primer hecho de participación se ve en la medida que esto se vuelve una práctica las autoridades le pierden miedo verdad y hacen las cosas con la ciudadanía y lo mismo el voto la primera vez que la ciudadanía revoque una ley bueno la ciudadanía entonces va a ir a votar cuando considere que eso es importante verdad ya sea porque unos querían que no se revocaran y no fueron a votar o al revés María Cristina requerimos entrar en la parte final de nuestro programa una sección que hemos llamado pasar el limpio que es luego de todo lo que hemos conversado ayudar a quienes nos han visto nos han escuchado a quedarse con una suerte de destilado de las ideas principales de la conversación de hoy lo que para ustedes sea más relevante es una sección donde cada uno de ustedes tiene dos minutos y quiero apelar a su capacidad de síntesis para aquello para que podamos construir una síntesis de lo que ha sido nuestra conversación quería partir por Octavio del Fader perfecto yo creo que por una parte indudable que necesitamos o sea hay un estallido que es una impugnación a las condiciones de vida a las condiciones materiales de vida y a la forma de hacer política que están en el origen de este proceso como se ha dicho en el programa lo que pasa en todo caso es que hay muchas constituciones que garantizan derechos o declaran derechos más bien pero no terminan de garantizar y asumiendo la importancia de los derechos económicos y culturales que tienen que estar y doy por hecho que van a estar de hecho en una constitución me gustaría poner el énfasis en cómo eso se van a hacer efectivos en la práctica y qué puede hacer la constitución para eso y ahí para mí hay dos puntos uno cómo se garantizan políticamente o democráticamente y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando para que los derechos después se practiquen y sean reconocidos en la práctica en las leyes en las políticas públicas necesitamos un sistema político que sea representativo que los distintos grupos de la sociedad participen de las decisiones y también donde exista la participación y en particular por ejemplo la democracia directa justamente por lo que decía María Cristina porque se complementa con una representación más efectiva más robusta y genera mayores incentivos de respetar lo que la ciudadanía plantea y por otro lado un punto más como que está apareciendo más recientemente en la discusión es también cuál es el rol de la política fiscal o del modelo económico y qué puede decir la constitución sobre eso a la hora de hablar de derechos siempre nos vamos a encontrar con la barrera de no hay plata o no hay recursos entonces es muy importante que la constitución de alguna forma siente las bases o los principios para que en el futuro contemos con un sistema económico y una política fiscal con enfoque de derechos que esté dirigida a garantizar los derechos y que lo tenga como una prioridad importante además de por supuesto estabilidad macroeconómica y otras cuestiones que hasta ahora han sido muy preeminentes en Chile pero que tienen que balancearse con otros factores gracias Octavio le corresponde su turno al otro Octavio Avendaños su resumen pienso que esta es una buena oportunidad para enfrentar una serie de deficiencias que presenta el régimen político partiendo por el presidencialismo por el excesivo presidencialismo que hemos tenido históricamente no solamente a partir del año 90 o como consecuencia de la constitución de 1980 sino que históricamente así como también tenemos un estado altamente centralista de manera que debiéramos avanzar hacia fórmulas semipresidencialistas o en lo posible semiparlamentaristas si a mí me preguntaran cuál sería el régimen político ideal para Chile o para muchos países latinoamericanos diría el semiparlamentarismo desde luego eso implica el fortalecimiento de los partidos o de enfrentar una serie de deficiencias que también presenta el sistema de partidos en la actualidad junto con ello desde luego la descentralización la descentralización de la gestión la descentralización de los presupuestos para entre otras cosas avanzar hacia una participación y hacia una deliberación ciudadana mucho más efectiva que tenga que ver con la posibilidad o que le ofrezca la posibilidad de intervenir en aspectos que van a decidir la vida cotidiana pero que sobre todo van a decidir el presupuesto que las comunidades las comunas las ciudades o las provincias van a van a contar en un en un determinado momento y desde luego reivindicar la acción política creo que uno de los grandes problemas que caracteriza la sociedad chilena en las últimas décadas es la despolitización por un lado y por otro lado unido a la despolitización un discurso y una cultura antipolítica y una cultura antipartidos creo que ese es un aspecto central que debe ser abordado en en la convención y debiera también estar reflejado en los contenidos de la nueva constitución me quedaría solo con eso por ahora bueno y los dos minutos dos minutos para María Cristina Escudero María Cristina yo coincido con los Octavio en la importancia que tiene la participación para el sistema político y el proceso de toma de decisiones de un país para validarlo para la legitimidad y aquí poner en relieve sobre todo que la dimensión participativa de la democracia estuvo olvidada en pos de la representativa de levantar instituciones electorales después de las transiciones a la democracia que son fundamentales y no pueden faltar pero ahora debiésemos apuntar a que esto hay que complementarlo por una debilidad de la representación y la participación podría fortalecer esa debilidad tanto dentro de la convención la convención tiene cierto valor en sí mismo que no tiene sistema político en la actualidad pero no debiese dormirse solo en la legitimidad porque fueron electos es muy importante para la ciudadanía y así lo ha venido manifestando desde yo diría desde el 2006 en adelante involucrarse en el proceso de hacer una nueva constitución y luego como solución en el en el sistema político coincido con Octavio Avendaño en esta vez que hay que cambiar el sistema la forma de gobierno tender hacia una forma distinta al presidencialismo pero no por eso olvidar que existen mecanismos de participación tanto directa como de como asociativa que van a permitir al proceso de toma de decisiones legitimarse y mantener a la ciudadanía involucrada y enganchada con su sistema político democrático Muchas gracias María Cristina vamos a aprovechar ahora el súper diestro trabajo del equipo de este programa para realizar una suerte de acta con síntesis de los aportes que nos han hecho en esta jornada es muy importante que la constitución siente bases para un sistema con enfoque de derechos sociales una buena oportunidad es esta también para enfrentar una serie de deficiencias del régimen político partiendo por el presidencialismo y mecanismos institucionalizados de participación es necesaria la descentralización por cierto para una participación más efectiva en aspectos relevantes como los presupuestos por ejemplo esta participación es relevante también para la legitimidad del sistema político ha estado olvidada en pos de la representación tradicional y ya es el momento decían ustedes de fortalecer aquella participación y finalmente cambiar la forma de gobierno pero no olvidar que existen mecanismos de participación directa y también de participación indirecta en los mecanismos más tradicionales Bueno estamos llegando al final ya nos queda si no agradecer a nuestros invitados en el día de hoy agradecer a Octavio Vendaño sociólogo doctor en ciencia política profesor de la facultad de ciencias sociales de la universidad de Chile muchas gracias Octavio gracias a ustedes ha sido un placer bueno lo mismo con María Cristina Escudero también académica de nuestra universidad un millón de gracias muchas gracias a ustedes muy interesante y enriquecedora esta conversación y a Octavio Alfadero también director ejecutivo de ciudadanía inteligente muchas gracias a Octavio gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar hablando con la universidad o alrededor de la universidad de Chile nuevamente bueno llegamos al fin de nuestro programa muchísimas gracias a ustedes también a nuestra audiencia que nos ha acompañado en este capítulo a través de U Chile Televisión transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través de el 11.2 de la señal digital sí bueno también contarles que si se perdieron algunos de nuestros capítulos anteriores desde esta semana ya están disponibles en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile para que puedan revisarlos estos son temas que mientras dure la convención van a tener en vigencia además les recordamos nuestras vías de contacto la web de la Universidad de Chile uchile.cl el twitter y las redes sociales de nuestra universidad arroba uchile y por supuesto el correo electrónico canal uchile tv arroba uchile.cl gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Palabra Ciudadana ¡Gracias!